¡Suscríbete al canal! Sí, la verdad entendemos la idea que nos trajo el profe que nos presentó y hasta ahora nos está saliendo, no acaba, va a la mitad del torneo, entonces toca seguir así de igual manera, esto ya es historia y toca pensar ahora en Melgar. Ahora creo que se están haciendo fuertes como en la primera etapa del campeonato aquí en el Guillermo Briceño. Sí, sí, es la idea, aprovechar nuestra localía, sumar día 3 acá y bueno, visitar e intentar robarlos la mayor cantidad de puntos posible. Y siempre con el apoyo de la gente en las tribunas, ¿eh? Sí, sí, gracias a Dios, nos acompañan y bueno, esto es para ellos también. Donal, un abrazo para ti. Dale, igual. Compañeros, Donald Millán.